... sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. evitadores entre las mujeres el único fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María llena a él de gracia el Señor es contigo evitadores entre las mujeres el único fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María llena a él de gracia el Señor es contigo evitadores entre las mujeres el único fruto de tu vida entre Jesús Señor te salve María llena a él de gracia